La noche de mi estación el viejo picot dejaba oír su melodía La madre mía me la cantaba cuando estaba en formación Luego de las dalgadas el pecado primario, la comadrona del barrio ¡Ustedes! Pero qué broma gaitero, nadie te quiere aprender Luego de darle a tu pueblo toda una vida y te ves Pero te juro que si volviera a nacer Sin pensarlo ni un segundo gaitero volvería a ser Como dice Carlito, ¡claro!